¡Suscríbete al canal! Gracias Sol por coparte en esta aventura nueva que estamos emprendiendo en el FITA Gracias a ustedes, gracias Papu Muchas gracias Bueno, contame un poco cómo llegaste al mundo del tango ¿Cómo fue esa primera clase? Cuando entraste por la puerta a tu primera clase de tango o de danza Puede ser que no hayas empezado con el tango Contame un poco esa experiencia de iniciar Dale, sí, me gusta siempre Cuando me lo preguntan me gusta contarlo Yo empecé con el tango prácticamente Había bailado unos años de danza árabe Digamos Pero no había hecho mucha danza Así que yo lo tomo como que casi prácticamente empecé con el tango Tenía 15, 16 años Y siempre se lo agradezco a mi mamá Porque fue una iniciativa más de mi mamá que mía Mi mamá como que me lo propuso Como que hubo ahí una visión de que me iba a gustar De que me iba a salir bien Me vio bailando tango Vaya a saber por qué Siendo que ella no baila No vengo de una familia de bailarines, digamos Pero tuve esa visión y me convenció Así que Era ahí por noviembre Fuimos Yo soy de Lanús Me crié en Lanús En la zona sur Y me acompañó a un club A un club de barrio Digamos El Pampero de Lanús Donde ha sido semillero de grandes bailarines Y bueno Y ahí vi una clase Me acuerdo Que me senté Y estaban practicando tango escenario Una coreografía grupal Y quedé completamente cautivada Me encantó Y tuve rápidamente el deseo De querer hacerlo De querer probar Y hacerlo bien Todo junto me pasó Quiero hacer esto Y lo quiero hacer bien Y me encanta Fue así de repente Un montón Y justo a esa clase que había ido Era la última del año Así que tuve que esperar Que pase el verano, digamos Y arrancar en el ciclo del año siguiente Te quedaste ahí con todas las ganas De ya Te quedaste ahí con todas las ganas Estaban practicando una coreografía grupal Estaba súper coordinada Porque justamente era fin de año Estaba con mi mamá Y sí, fue de repente todo eso junto Me encanta Lo quiero hacer Y lo quiero hacer Con todo Así que bueno Al año siguiente arranqué Y nada Fue hermoso Fue hermoso Y ahí Enseguida me propusieron Este Era un lugar donde te preparaban Para los torneos bonaerenses No sé si siguen existiendo Pero bueno En esa época sí Y Bueno Te preparaban para eso Digamos Todo el año Así que esa fue Fue mi primera experiencia Y nada Siempre se lo agradezco a mi mamá Una visionaria tu mamá ¿Cómo? Una visionaria tu mamá Súper Súper porque Después a partir de eso No frenaste más Se desarrolló toda mi vida Digamos Sí, sí Construiste toda tu vida Y tu carrera A partir de De ese momento De esa visión de tu mamá Viéndote Como bailarina Exacto Y de tango ¿No? Además Este Siendo que yo tampoco Bailaba mucho otras cosas Fui de lleno ahí Así que Después sí complementé Con otras cosas Pero Pero arranqué con el tango Y Sí, la verdad Un agradecimiento a mi mamá Muy visionaria Bien Y así como Iniciaste en el tango El año pasado En marzo Incursionaste en una nueva etapa Artística de tu vida Como Creadora Directora Productora Coreógrafa Y un montón de De etapas nuevas Con tu proyecto Tango Asis ¿Cómo fue que llegaste a A tomar la decisión de Voy a hacer mi obra Quiero plasmar Esto que tengo dentro mío En algo real Sí Bueno Yo siempre digo que era De los que decían No, yo bailo Yo A mí Que Yo bailo Yo hago mis corios Y Me llaman Y yo bailo Soy bailarina Estaba como lejos De De lo que era compañía De lo que era espectáculo Digamos Hechos por mí Pero bueno Como todo también es un proceso Eh Eso también se fue reciclando ¿No? Los deseos se van reciclando No permanecen siempre igual Y bueno Llegó Un momento en que la bailarina Medio se vio ¿No? Que yo decía que era como el perro Que te busca la cola Como un poco enroscada en sí misma Y Y un poco como Aburrida Por decirlo de alguna forma ¿No? Como con Fer ya Eh Hacía varios años que le estábamos bailando Eh Ya nueve años Vamos a cumplir diez El mayo que viene Ya Un poquito Y había una especie de Bueno Ahora qué Ahora qué pasa Ahora qué sucede Ahora qué se puede hacer Y si bien Primeramente la idea vino de afuera Vino una propuesta De De Del exterior De afuera De que hagamos un show Ahí Fer me lo propone Y ahí fue como Que apretaron un botón ¿No? Y ahí se empezó a A Aprender el deseo Después Esa propuesta se cayó No se pudo Realizar Pero ya el deseo Pero ya el deseo estaba Estaba aprendido En mí Ya Ya tenía deseos De hacer Un show Me generó una necesidad Y ya Soltaba un poco la mano De la bailarina Que era solamente bailarina Y que me generó esa necesidad De contar algo más Desde otro lugar Vino primero de afuera Y yo dije No sé Pero sí Después me Se prendió la mecha Digamos Mientras que hablás Estamos viendo imágenes De lo que fue Tango Oasis Y ¿Cómo fue? Porque debe haber sido Todo Un desafío O sea Salir de ese rol De bailarina A estar detrás de De Iluminadores Sonidistas Escenógrafos Coreógrafos Dirigir Producir Marketing Un montón de cosas Que por ahí Pasan desapercibidas En lo que es una producción Y Te viste De frente Con todo ese mundo A tomar las riendas Y hacerte cargo De un proyecto Gigante Sí Si te soy 100% sincera Fue más difícil De lo que pensaba Y En algún punto No fui Bien consciente Al principio De todo lo que requería Llevar un espectáculo Adelante También de la forma En que lo hice Porque eran muchas parejas Porque tenía Una pequeña escenografía Porque decidí hacer Todo un vestuario Acorde a lo que quería contar Tenía Algo también De De multimedia Entonces Bueno Desde ya Es Algo que hay Muchas piezas Para encajar Desde ya Y hacerlo También Desde el lugar Donde yo lo quería hacer Era aún más complejo Y me fui dando cuenta De la complejidad A medida que fui caminando El camino Andando Digamos Me fui dando cuenta Y me iba agarrando la cabeza Porque No, no La verdad que Que hasta que lo hice Pensé que no iba a poder Y es un buen mensaje Para Para dar Nunca te tuviste A pesar de todas las dificultades Y esa sensación De que es Una proeza Seguiste adelante Y lo concretaste Y con la Y con la sensación De La realidad es que no soy escritora Pero tengo este deseo Y esta necesidad Entonces Quizás Esa sensación De quizás estoy yendo Por el camino más largo Porque no soy escritora Quizás esto sería Mucho más fácil Pero Pero igual me mando Porque tengo una necesidad Porque tengo un mensaje Que quiero Quiero dar A la sociedad Y Y bueno Me mandé ahí Me fui dando cuenta De lo complicado que era Pero Pero valió la pena Aprendí mucho Un poco de iluminación Un poco de administración Porque además Me puse en muchos roles ¿No? Estuve dentro de la obra Fui coreógrafo Junto con Fer Que fue mi mano derecha Absoluta Y siempre estaría Reagradecida Hice un poco El diseño de vestuario Junto con el diseñador Hice la producción O sea Fue un montón Fue un gran desafío Me ayudó Un montón de gente A la que Voy a estar súper agradecida Uno de ellos Fuiste vos Facu Así que Siempre voy a estar Muy agradecida El equipo El equipo es muy importante Estar Estar con una compañía Que confíe en vos Que te apoye Que te escuche Que te brinde una mano No todo No lo Si bien fue una iniciativa Que la arranqué sola Y estuve en la cabeza De todo Tuve un gran equipo Que me ayudó Y también Fueron los bailarines Mismos Que Que me ayudaron Poniéndole el cuerpo A eso que yo quería contar ¿Cómo fue que llegaste A reunir ese equipo A buscar los bailarines? Tenías Un physique Tu rol Que querías matchear ¿Cómo los buscaste? ¿Cómo llegaste con ellos? Mira También Te soy re sincera Todo Cada mínimo paso Que iba dando Yo sentía que iba rompiendo Zonas de confort Muy pocas zonas Me quedaron como cómoda Todas Iba rompiendo Zonas de confort Y me iba metiendo En lugares nuevos Los cuales no conocía Y me daban temor Y me generaban Cierto estrés Y la elección De los artistas También me generó Un poco De conflicto Porque Bueno Necesitaba solo algunos Y Y nada Y fue difícil También la elección Cómo Encarar Cómo Proponer Que estén En la obra Y que Se sientan Acompañados Y se copen Con el proyecto Pero bueno Algunos nombres Tenían mi cabeza Porque Porque los admiro Porque me gusta Lo que hacen Cuando ibas escribiendo Esa idea Ya venía Asociado A una imagen Venía A una imagen A un producto También los considero A todas Excelentes personas También tiene que ver A la hora De formar un grupo Así que Si había Había Hay algunas Caritas Que Ya venían Estaban Estaban ahí Que los quería tener En tu vida Por suerte Lo estuve a todos Soy una agradecida Y una Bendecida Por eso Qué bueno Qué bueno Tango Asis Marcó Un Un hito En tu carrera Profesional Hay un antes Y un después En Sol Cerquides Después de Tango Asis Sí Absolutamente Absolutamente Salí Ahí como Como una gladiadora Evolucionada Salí Aprendí un montón Me sentí Bueno Vos podés Vos podés También esto Se puede Con esfuerzo Y con ayuda Se puede Así que Sí Absolutamente Es un antes Y un después No me imagino Ahora Haciendo otra obra Por ahora Este es mi primer Tesoro Y lo quiero Lo quiero Seguir haciendo Ya vendrán más Pero sí Sí Es un antes Y después En todo sentido También están Al mando De un grupo Que no era un lugar Que yo conocía Tanto Y que me daba Mucho miedo Pero bueno Lo hice Y creo que Los resultados Fueron Fueron muy buenos Muy bien Cambiando un poco De tema Sos Una bailarina Que trabaja Internacionalmente Ya hace Un montón De años Tanto En Argentina América Latina Como en el resto Del mundo ¿Qué diferencias Ves En el tango Así A esos niveles? ¿Se da esto Que pasaba Antes De que había Como Estilos Por barrio Por barrio O sea ¿Cómo? ¿Cómo? No te escuché bien Se baila En Buenos Aires Se baila De una forma Que en el resto Del país En Europa En Asia ¿Qué diferencias Ves En lo que es Tanto la danza Como la cultura Que se genera Alrededor del tango En las diferentes Partes del mundo? Sí Bueno Soy de los que De las que sostienen Que el tango Es para todos Que todos podemos Bailar bien el tango Que todos podemos Sentir el tango Con la misma intensidad Eh Quizás Tengo una visión De lo que pasa En el exterior Un poco controversial No sé si muchos Van a estar de acuerdo Eh Lo que me sucede A veces Que siento Que Con esto De que el tango Es argentino Y el tango Es de acá Y Y bueno Y si yo no soy Argentino Eh ¿Cómo lo voy a bailar? ¿No? Y me da una sensación Que a veces Eh Las personas Los bailarines del exterior A no ser argentinos Como si fuese Que se ponen Ellos mismos Una presión más Eh Al no ser argentinos Y eso los haría Como arriesgar menos No sé si Si se entiende El concepto Que Que digo ¿No? Como Quizás esto De querer ser Más tangueros Que el tango Claro Y eso los hace Retraerse un poco Y Relajarse menos Y arriesgar menos En el baile En el baile En la danza ¿No? Sea el estilo Que sea Esa es la visión Que tenga Que lo puedan hacer Tan bien como nosotros Estoy absolutamente segura Que sí El tema El tema es que ellos mismos No se pongan Una presión más Y se aten A estereotipos O O a esta cosa De Eso que dije antes De ser más tanguero del tango Que el tango Y no arriesgar Porque en ese no arriesgar Es donde se diferencian Hablo De forma general Puede haber excepciones Para todo Tanto para la gente de acá Como para la gente de afuera Estoy hablando En muy general En ese no arriesgar En eso de que No se relajan Se puede ver La diferencia ¿Se entiende Más o menos Lo que Sí, sí Se entiende El concepto De lo que Estoy tratando de decir Sí, sí Como que tienen Ese cuidado extra O esa presión Por bailar Una danza extranjera O una danza Que no es propia Claro Y ahí eso Ahí es donde Se hace un pequeño quiebre Y quizás eso Es lo que los hace Esa 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 gotita Que les falta Que algunos después La trascienden Y lo pueden romper Pero a otros Les cuesta más Después hay ciertas culturas Que Que obviamente El acercamiento Cuesta un poco más El contacto físico El abrazo real Y no por forma Hay algunas culturas Cuesta un poco más Hasta que van entrando Hasta que van Entendiendo más Y se van relajando Eso también existe Y Y después Con 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 En el interior Lo que veo En general Es Hay un poco menos Contaminación Del ego No es por desprestigiar Acá En Buenos Aires Pero bueno Quizás acá Hay demasiada información Somos muchos Y está el ego Quizás un poco Más al frente Pero después Diferencias con el interior No veo Obviamente acá Hay más población Hay Hay más oportunidades Visto De alguna forma Pero después Grandes diferencias Con el interior No veo Más que nada Eso Quizás el ego Está un poco Más guardado Entiendo Bueno Tenemos algunas Preguntitas Que nos Dejaron En las redes Sociales Y en Delfita Las leo Arroba Barbie Tango Pregunta ¿A quién admirás Como bailarina Y por qué? Bueno Mirá Me hiciste la pregunta Y te digo A quien se me vino Directamente La primera bailarina Que se me vino A la cabeza Que es Guillermina Quiroga Una gran referente Para mí Me encanta Lo que Lo que logró Con su cuerpo Con su danza Hay algo En su movimiento Que es estético Pero a la vez Es plástico Que tiene unas líneas Maravillosas Pero a la vez Se anima A romper Esas líneas De bailarina Y Se anima A hacer Otras cosas Rompiendo Porque ya viene De la danza clásica Si mal no entiendo Y se animó A romper eso Y me gusta mucho La conjunción Que logró Es una gran Referente Para mí La guillera Bien Arroba Ariel Romero 220 Pregunta ¿Cuántas horas De ensayo Y días? ¿Cuántas horas De ensayo Y días? Un saludo Genia Ay Un beso Un beso Mira Eso me parece Que es súper personal Bueno Igual me lo está preguntando A mí Tengo épocas Soy bastante cambiante Junto con mi compa Fer Somos bastante Cambiantes Ambos No somos modo Relojito Casi nunca No es que decimos Cuatro veces por semana De tal hora A tal hora Y hay parejas Que sí funcionan así Nosotros no Quizás en una semana Te ensayamos todos los días Y te sacamos una corea así Quizás otra semana No ensayamos Somos como bastante Según como venimos Como venimos de ánimo Como venimos de físico Nos hemos matado ensayando Como hubo épocas Que estuvimos Para abajo Es como Somos bastante No somos muy estáticos En ese sentido No puedo decir Cuántas veces Por semana ensayo Hoy no te lo puedo decir Arroba Yamila De Herley Pregunta Ella diseña Los modelos De sus vestidos ¿Cómo se inspira? Ay, qué linda Sí Sí, sí Generalmente Me acerco al diseñador Ya con una idea Que ellos quizás Me la pueden terminar De completar Pero casi siempre Me acerco yo Con una idea De lo que veo mucho En las redes Soy muy de googlear Y de cosas que veo En las redes En internet Saco quizás Una parte de un vestido Otra parte de otro vestido Sí Que veo en fotos Generalmente Me inspiro mucho de ahí Quizás hago alguna combinación Y el diseñador Y el diseñador Me lo termina De redondear O me da su opinión Arroba Max Pice Pregunta ¿Qué es lo que más te emociona bailar Y por qué? ¿A qué? ¿Una orquesta? ¿Será? Me imagino que debe ser Una orquesta O un tema en particular Bueno, yo con Fer Decimos que somos muy De pugliese ¿No? Bailamos mucho a pugliese Gran parte de nuestro repertorio Es de pugliese Así que sí Lo elegiría como alguien Que me encanta bailarlo Me parece que Que es fuerte Que es una orquesta Que te permite Pasar por diferentes lugares Tiene como Diferentes colores Su música Entonces te da la oportunidad De bailar Esos diferentes colores Que te brinda Con diferentes dinámicas Con diferentes calidades De movimiento Es también muy emocional Considero que Es muy emocional La música de pugliese Así que lo elegiría Arroba Yamina Dávila Pregunta ¿Tips para armar Una buena coreo Más allá de la música? ¿Y qué nunca hacer? Ay, mi vida ¿Qué nunca hacer? Un montón de cosas Es más Lo que no tenés que hacer Que lo que tenés que hacer Sí, bueno Partir siempre De armar la coreo No tratando De poner movimientos Ya preestablecidos Que vos tengas Sino basarte 100% En la música Que estás escuchando Y que la música Vaya dictando Dictándole al cuerpo Lo que quiera hacer Y no al revés No sé si se entiende bien eso Yo parto siempre De la improvisación De ponerle el cuerpo Poner la música Y el cuerpo Y que el cuerpo Vaya dictando Parto mucho De la improvisación Para armar las coreografías Y no consecuencias Que ya premedité antes Y después Tips Firmarse mucho En los ensayos Todo lo que A veces No somos Digamos Lo que me pierdo Al no verme Es un montón Entonces me acelera Un montón de trabajo Si yo me estoy firmando Y estoy chequeando Lo que estoy haciendo Casi todo el tiempo Acelera mucho el laburo Firmarse 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 Y después ¿Qué más? Y después Mucha paciencia Mucha paciencia De no pelearse En los ensayos Con mi compañero Se los digo A todos los que están ahí Porque en 99.9 Se pelean No pelearse Tomárselo Como un proceso En que Están los dos En el mismo equipo Están los dos En el mismo equipo Y es ajustar Todo lo que uno hace Cuando uno le dice Algo al otro Es para ajustar Y es como para Cuando un escultor Va ¿Cómo se diría? Dándole Dándole forma ¿No? Eso es lo que estamos Haciendo cuando Construimos una coreografía No va a salir de una Y somos dos personas Con dos cuerpos Diferentes Estamos separados ¿Sí? Somos dos personas Separadas Tratando de hacer algo Que nos una Entonces, bueno Esos dos cuerpos Se tienen que afinar Como si fuesen Dos instrumentos Musicales Entonces, mucha paciencia Y nos vamos afinando El uno al otro Que el feedback Sea en paz Y no tomarlo Como algo Exactamente Como dijiste vos Como que estamos En equipos Diferentes Tomarlo así Somos dos instrumentos En los que tenemos Que llegar a afinar Y nos vamos afinando A medida que Le vamos dando El feedback Nos vamos dando El feedback El uno al otro Es un buen tip No pelear Y muchas cosas más Pero bueno Esa es alguna De las cosas Y después ¿Qué no hacer? No demostrar En una coreo Todo lo que sea Y nada más Las coreos no están Para que uno demuestre Todo Todo lo que uno Es capaz de hacer Sino que Concentrarme En La música En qué En qué Quiero contar Con esta música Que me dicta La música Dentro de muchas Otras cosas Pero estaríamos Hablando mucho tiempo Bueno Para ir cerrando Te tengo un pequeño Jueguito Yo te voy a decir Dos palabras Y vos tenés que elegir Una La primera Que se te venga A la mente ¿Cómo? Repetime Yo te digo Dos palabras A o B Vos tenés que responder Una Ah, listo Rápido Perro o gato Perro Zapatos o zapatillas Zapatillas Día o noche Noche Adallo o variación Adallo Café o té Té Montaña o playa Playa Arriba o abajo Arriba Bueno Sol Muchísimas gracias Me encanta hacer juego Quería más La próxima lo hacemos más largo Ponemos más opciones Sí, sí Bueno, gracias Facu Por la convocatoria Fue un placer Te sigo agradeciendo Por lo de Tango Asis También Por este medio Y a todos A los que me acompañaron Y gracias a Fita En general Por esta oportunidad Que me dieron Muchas gracias Gracias a vos Para los que quieran Seguir viendo Material de Tango Asis Les dejo los links En la descripción Al Facebook Y al Instagram De Tango Asis También les dejo El link En la descripción A las redes De Sol Que está haciendo vivo Cada semana Donde está dando Tips de técnica Y le pueden Seguir preguntando Cuestiones más técnicas Y se puede Esplayar un poco más Así que Muchas gracias Suscríbanse Activen las notificaciones Que vamos a estar Subiendo contenido Todos los viernes Tanto de Este tipo de entrevistas Con artistas Y figuras del tango Como lo que fue La final de la Copa Argentina Del 2019 Así que Muchas gracias A todos por estar Gracias Salt Y nos vemos La próxima vez Gracias 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 Gracias